Eres mi vida, la luz de mis ojos, la que con sus besos siempre calma mis enojos. Y me he enamorado de tus besos, de la que pasión confieses el sol, de este amor que no tiene... Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy estamos día sábado, la fecha no recuerdo si estamos 4 o 5 de marzo, ahí les voy a poner. Bien, estamos 7 grados centígrados ya despidiendo a Dios mediante el invierno. Ya queremos que se venga la primavera, 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 que se pase el frío para poder salir con mi hijo. Bueno, aunque ya se viene también mi bebé, no creo que vamos a poder salir con la bebé chiquita todavía. Pero bueno, vamos a ver cómo nos trata el día de hoy. Agradecer por la salud, por la vida, por todo, por nuestras familias. Espero que estén bien amigos. Vamos a preparar el desayuno aquí con Danielito. Su papá ya se fue a trabajar. Vamos a hacer... ¿Qué quieres comer hijo? ¿Pan qué? ¿Pan tú? ¿O cereal? ¿Quiere comer pancakes? Voy a preparar su pancake. Voy a hacerme un juguito. O sea, va a hacerme arena, algo así. Vamos a ver qué se me antoja el día de hoy. Ay, tengo palta, tengo huevos. Tal vez hacemos huevitos revueltos. ¿Qué hora es hijito? ¿Tienes tu reloj ahora? Ayer le compramos reloj en Walmart. Estaba queriendo el reloj de mamá que tengo y él también quería lo suyo. Nos vemos a Walmart a comprar su relojito. Nos vemos en un ratito. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy sorprendida, emocionada. Porque hoy día estamos sábado 5 de marzo. Son las 6 de la tarde. Llegamos a las 4 y media. De verdad, no me esperaba esto. Me dijeron que solamente tenía que arreglarme bien. Porque había una cena con mi esposo. Una reunión en la iglesia y cosas así. No me dijeron que me iban a hacer el baby shower para mi bebé. De verdad, estoy muy muy emocionada. La bendición de Dios siempre llega en el momento, en el tiempo que tiene que llegar. Nosotros estábamos pensando las cositas ya para comprarle a nuestro bebé. Y hay muchas cositas que llegaron ahí. Gracias a Dios. Estoy grabando un rato, no pensaba bloguear. No pensaba nada, sacando la cámara un ratito. Bueno, como yo soy la agasajada, solamente voy a mostrar algunas cositas. Algo sencillo, pero como dice de todo corazón, gracias a la prima de mi esposo. Que ha organizado toda esta reunión. Que Dios la bendiga. Le multiplique por todo lo que ella está haciendo. Bueno amigos, ahí espero puedan disfrutar un poquito de lo que ha sido de esta reunión familiar. Por la llegada de mi cielo. Ahí nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 Si la palabra que yo les pongo a ustedes ¿Cómo no me ponen atención? ¡Grande! Para que lo leamos todos Mira, ya también va a borrar José A ver, bórrenos, que le hicieron chiquito Qué bárbaro, hermana Atenta contra nuestra vista Ya estamos pintando canas Si todavía quiere que le lea, qué bárbaro John, enséñanos tu palabra Biberón, ¿ok? Teta, biberón, muy bien Brother, ¿tu palabra? Miel, muy buena pista Miel, buena pista Bueno, sí, hermana, llorar, también buena pista No se van a soplar ¿Cuál es la palabra, hermana? ¡Hambre, dice la pareja! Y la respuesta es... ¡Chupón! ¡Osacren! ¡Una bufa de los papás! ¿Rafa? ¿Papá o seca? Seca ¡Ah! Ok, vámonos rápido, vámonos rápido Una letra, déjame, hermano Ok, está fácil Está fácil Las frutas Que empiecen Con la letra S S de Samuel ¡Dos, tres! ¡Miren nada más! ¡Qué bámonos! ¡Aplausos para el niño! ¡Le contamos! ¡Le contamos! ¡Díganle, hermana! ¡Por tu culpa! ¡No me meses de castigo! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se lo demoró con ternura! ¡Todos lo hacemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un aplauso para los papás! ¡Ja, ja, ja! ¡Más bien! La madre no le parece que se rompió la espalda, ¿no? ¡Era embarazada y sexy! A ver, mi esposa le va a enseñar cómo es embarazada y sexy A la puerta de tres, una, dos, tres ¿Qué es eso? Parece que lleva dos sandías ahí Se le van a caer las sandías No, usted póngase el ejemplo Usted póngase ¿Cómo se modela embarazada y sexy? Contamos, una, dos, tres Ahí va ¡Eso ya está con masaje! ¡Un aplauso! Ya vio tres técnicas Espalda quebrada Cargando sandías Y acariciando el bebé Ya vio tres técnicas Ahora usted haga su propia técnica La cuenta de tres Nos va a modelar Se da la vuelta a la mesita Y se regresa para que puedan ver ¿Ya tiene el rollo listo, hermana? ¿El papel listo para? Ah, ahí está Entonces, quiero que la vean Para que le calcule el tamaño de la panza Y ahorita mi hermana Meche Les va a acercar este papel higiénico Para que corten los pedazos Quien se acerque más a la circunferencia Va a ganar un premio ¿Estamos? Entonces, ahora sí le aplaudimos A la mamá modelo ¡Una, dos, tres! ¡Aplauso! ¡Eso! Mira, se aprendió bien Agarró las tres técnicas Espaldas, sandías Y sobando ¡Apládate! No, y es que la ventaja Que ya sí está en la de veras Ya sí Si soba la de veras Está en la de veras Ya mandó que la salicera Acá de costal Ok, pasa la mano Meche Ahora sí Miren, nada más Miren, nada más Parece que Con todo el ombligo Lo hizo ¡Exacto! ¡Un aplauso! La primera Ahora me están diciendo ¿Para qué van a cortar? No, venga Me están diciendo Una necesidad técnica Que ahora le amarre como momia El papel en un brazo En la cabeza El formante En el tobillo Donde quiera apagársela Para que quiera al final Como momia Ok 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 Aquí ya tenemos una La verdad es decir Los perros cuadritos Porque la van a cortar Y la van a ser capaz De remendar De ser Que nos quedamos tramposas Ok Ahora sí Pasa la mano Vamos a ver Segundo intento Vamos a ver La vuelta Va la vuelta Va la vuelta Ok ¿Listos? 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 ¿Puedo ser? Nos vamos a ver Porque hay que hacer cha 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 Quien no hagan cha cha O va a ser al frente La vida es otra voluntaria ¿Listos hermanos? Cantamos todos Acuérdense Happy baby ¿Sabes? Una Dos Tres Happy baby To you Cha 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 ¿Como vos decís? Happy baby To you Cha 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 Happy baby To you Cha 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 ¡Nura! Happy baby To you Happy baby To you Cha 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 Un aplauso Para vivo Para vivo Para vivo Para vivo Para Dos patios Dos padres Tengo que ver Se negro Seriano Para ser un aplauso Para ser un aplauso Para ser un aplauso Deja que duro A ver Deni es experta Con las pasteles El público Es más deni Bueno Bueno pero se la ponen Porque a miñita Un montón de grasa Y no se la ponen Mira Sus habanitas Es para el bebé, mamá, y no para ti, es para el bebé. Es la mamá que hay acá, su carichito y toda la cosa. Mira, qué bonito. Su primera para que se bailan sus clases de ballet. Sus clases de ballet. La tarjetita. Ah, sus pijamitas, muy bien. Ah, para recién nacidos, eso sí hace mucha falta. Sus toallitas. Un aplauso para que ya se fue. Qué bonita. Esa mía sabe un guapo, la espirita. ¿Cuál quiere? ¿Cuál sigue? Ah, su chandito, ese chandito. Mira, sus toallitas para bañarla. Un aplauso para mi hijita. Ah, mira, qué delante. Eso sí va a ser para su primera suesta de gala. Ajá, para que no vayan a la bebé a la iglesia, se va a traer vestida. Y también va a venir la mamá de yo a la iglesia para que vean cómo la visten. Sheila, Inés es con Sheila. Sí, estoy yo, Sheila, ¿o no? Ahora sí es de Sheila. Un aplauso para Sheila y pásenle. Yo la voy a romper. Ah, mira. Una onda, ¿no? Para que esté en la sala ahí cómoda. Entonces, no, no, es al revés. La puso una entrega de los camiones. Una sola clase pasen a los dos. Y qué era el gabacho? Camado pa' acá, camado pa' acá. A ver, hermano, ahora sí. Cuando Rafa se corte más, no metes esta bolsa. ¿Eh? No, no, no hay que romperla porque sí cabe el rafa ahí. Ay, qué bonito de estar ahí. Ahora sí, píntenos, por favor. Un aplauso a todos los invitados. Ahora para terminar, el papá va a dar unas palabras. Ya para terminar. Estoy bastante sorprendido porque no esperaba esto. No sabía nada. No estábamos enterados. Me he hecho algo que hubiera una actividad en la iglesia con los americanos. No es como decir. Y yo digo, bueno, estaba cansado. Sí, casi digo, no quiero ir, quiero descansar. Porque no estaba, estaba haciendo algunas cosas. Y bueno, de verdad, agradezco a cada uno su presencia, su asistencia. De verdad, es una bendición de todas las cosas que nos han regalado. Que Dios les sobreabunde mucho más a cada uno, a sus hogares, a sus hijos, a sus familias. Y de verdad, de todo corazón. Y a las representaciones de mi esposa también. Estaba con mucho gracias a, en especial a Meche, a los secretos. Y yo espero que han participado en analizar todo esto. Porque de verdad, no me voy a esperar. De verdad, es una bendición. Gracias a todos por aquí, por ceder a nuestros familia. En el lugar, en la iglesia. Y en general a todos. Cada detallito, cada cosa, cada regalo es especial. No, porque es muy pequeño. Todo es, para nosotros, para mí es especial, es lindo. Y pues que Dios les sobreabunde en todos los ámbitos de sus vidas. Así que, me lo bendiga a Dios mucho. Vamos a ir a hacer un beso por estar aquí presente. Para esta presente, gracias. Gracias. Gracias.